este este blog de lectura va a ser muy corto hola soy maría de mi vida en blanco ya que hablamos de libros y no va a ser corto porque dices el libro es muy cortito no me va a llevar mucho tiempo no es que no he grabado nada del proceso de lectura de este libro y te estoy hablando de la novela sapiens novela gráfica volumen 2 que pasa empecé con este libro según termine el primero y como he tenido un final de mayo un poquito así saturado pues no me he dado cuenta que no he hecho nada del blog de este así que te voy a contar un poquito lo que me ha parecido que el primer volumen obviamente es el mismo libro me ha costado un poquito menos el hecho de leerlo porque no hay tanta información científica metida hemos entrado en una dinámica de cómo se han formado las civilizaciones sobre suposiciones sobre teorías sobre ciencia sobre un poco todo entonces no llega a ser datos puramente científicos por lo tanto no hay que retener tanto sino que es algo un poquito más de lógica así que por esa parte está muy bien y vuelvo a decir que me parece una manera muy divertida de leer una novela o en este caso un ensayo como es sapiens de animales a dioses como novela gráfica porque yo creo que se hace menos denso pero aún así es muy denso esta novela gráfica obviamente voy a continuar me queda el último volumen no sé si para este mes lo voy a leer no creo que lo vaya a leer todo seguido porque ahora me voy a meter en otras lecturas voy a dejar esto un poquito aparte así que bueno ya iré contando en reseñas y en futuros blogs lectores como irá la tercera entrega pero bueno por el momento esta segunda entrega me ha gustado mucho y sigo queriendo saber cómo llega al final porque entiendo que hará una previsión a futuro en el tercer volumen dale like déjame en comentarios si te has leído este libro y sígueme para más vídeos sobre libros